Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de Expedición de Divinidad. Para poder llegar a Expedición de Divinidad tienen que ingresar en Eventos. Luego en Expedición de Divinidad, ahí lo podrán encontrar. Y aquí en Expedición tenemos tres misiones disponibles que lo podemos realizar. Cada misión cuesta 40 puntos de Expedición. Aquí en la parte superior tenemos los puntos de Expedición. Tenemos 200 puntos disponibles diariamente. Una vez que se utilizan los 200 puntos, tienes que esperar al siguiente día para que se renueve esos puntos. Eso se traduce a que puedes realizar 5 misiones diariamente. Las misiones son estas. Esta es una misión que te va a costar 40 puntos. Dos misiones que te va a costar 40 puntos más, que serían 80. Tres misiones que serían 40 puntos. En el total serían 120 puntos utilizados. Y después te va a quedar para realizar dos misiones más. Cada misión consta de 4 horas de tiempo requerido para completarla. También cada misión tiene un rango. Tenemos misiones de rango B, rango A y rango S. Y también hay un cuarto rango que muchos por ahí no lo saben. Pero lo dice aquí en la guía de reglas. Aquí tenemos un pergamino de Expedición que lo vamos a conseguir en eventos. Seguramente en futuros eventos se va a poder conseguir este pergamino. Un pergamino de Expedición donde vamos a tener un rango de triple S. Que es una misión especial que va a requerir ciertos puntos. Y una vez completada van a conseguir equipamientos. O seguramente algún... Posiblemente no me quiero equivocar. Pero tal vez en esa misión pueden conseguir más fragmentos. O tal vez se pueda conseguir fragmentos de Frostre. Pero... O tal vez se pueda conseguir más fragmentos de Dragón Gaia. Porque como saben, en la caja de Pandora únicamente pueden conseguir... Únicamente pueden conseguir fragmentos de Dragón Gaia. Así que ahí tenemos. Yo reclamé las recompensas. Y aquí me aparecieron misiones de grado B y grado A. Entonces lo que yo hago aquí es... Tengo tres reinicios gratis. Voy a utilizarlas. Para que se renueve. Y ahí pueda tener misiones de rango A y rango S. Y en las cajas de Pandora. Tenemos caja de Pandora de nivel 2. Y aquí tenemos fragmentos de Dragón Gaia. Y fragmentos de piedra mágica. Que lo expliqué en el video anterior. O de hace dos días. Para que servía a piedra mágica. Que era para aumentar las estrellas a lo que es alma verdadera. Y Dragon Gaia lo pueden utilizar para fabricar alma verdadera. O también aumentar. Se utiliza para aumentar las estrellas de alma verdadera. Así que pues ahí tienen las misiones. Cada misión al despachar te va a pedir ciertos requisitos. Para poder completarlas en una, dos y tres estrellas. Obviamente realizando con tres estrellas. Van a poder obtener la caja de Pandora. Y ahí van a poder obtener algunas recompensas. Como saben es recompensa al azar. Así que pueden recibir, en probabilidad, pueden recibir cualquiera de las recompensas mencionadas. Es al azar. Así que en probabilidad van a poder conseguir esas. Así que seguramente puede costar conseguir fragmentos de Dragón Gaia. Pero lo pueden conseguir. También tenemos caja de Pandora de nivel 1. Que aquí únicamente se consigue equipamiento para alma verdadera. O alma genuina. Así que voy a ver si puedo completar esta misión. Necesito un diablito. Que aquí lo tengo. Por allí me comentaron que al realizar, al utilizar un acompañante. Y después al eliminar ese acompañante, desaparece, desaparece la misión. O sea, quedan, como se, incompleta la misión. Y tienes que volver a realizarla. Eso es mentira. Yo ya lo he probado. Y al eliminar el diablito, el acompañante. La misión sigue activa hasta completarla. Y puedes reclamar las recompensas. Así que yo voy a iniciar esta de 3 estrellas. Y ahí tenemos que esperar 4 horas. Para que sea completada la misión. Esta no lo puedo hacer. Porque necesito un espíritu de nivel 12. Así que pues eso se queda allí. Y va a ver que me pide aquí. Tenemos 3 salicios. Salicio de realizar. Salicio de nivel 10. Ok. Ahí tenemos. Y ahí lo completamos. Entonces voy a ver si puedo cambiar esta que me pide un espíritu de... Si lo puedo hacer en A por lo menos. Ok. No. No, creo que no me voy a dejar en... Bueno, ahí está en A. Dos salicios de nivel 10 que tampoco lo tengo. Tengo espíritu de nivel 10. No tengo delicio. Bueno. Tengo espíritu nomás. Así que pues... Bueno, no lo puedo completar. No tengo muchas cosas aquí. No estoy jugando en esta cuenta. Así que pues no tengo muchas cosas. Perdón. Y bueno, eso es más o menos todo lo que tienen que saber sobre expedición. Recuerden que únicamente pueden realizar 5 misiones diariamente. Cada misión son estas. Esto es una misión. O sea, 5 de estas pueden realizar. Obviamente si pueden hacerlo en grado S pues sería mejor. Y si en algún momento o en algún evento pueden conseguir el pergamino de expedición. Y completar la expedición en triple S pues sería lo más recomendable. Así que bueno, como saben, pueden realizar 5 misiones diariamente. Y traten de hacerlo en grado S. Por ahí tendrán que reiniciar aquí en lo que es actualizar o generar. Para poder cambiar misiones de grado B o grado A para que sea una misión de grado S. Así que básicamente eso es todo. Una cosa. Antes de terminar. Hay misiones que te pide el diablito. Y como no tienes el diablito. Misiones de grado S. Como no tienes el diablito. Entonces por ahí puedes tener otro acompañante. Ya sea cría de dragón. O el pequeño elicio. O puedes tener el hada. Y lo tratas de utilizar. Pero te marca como si fuera que está aprobado. Pero no te deja iniciar. No te deja iniciar la misión. Porque ya has utilizado una misión con ese diablito. Por ejemplo yo en esta misión. Ya lo he utilizado al diablito. Entonces si me aparece otra misión de grado S. Con requisitos. Generalmente es difícil que aparezca otra misión con grado. Que requiera un diablito. Siempre ha aparecido solo una. Así que. Pero por ahí en el caso puede aparecer. Y no se podrá realizar. No se puede iniciar la misión. Hasta que la misión anterior. Pues que donde has utilizado el diablito. Sea terminada. Y el diablito esté disponible para estar útil. Para utilizarse nuevamente. En la siguiente misión. Así que. Habrán misiones que no podrán iniciarlas. Hasta que terminen las misiones anteriores. Y puedas ocupar. El requisito que requiere. Para realizar la misión. Así que. No se preocupen si no pueden realizar la misión. Esperen el tiempo necesario. Para. Completar las misiones que han. Realizado anteriormente. Y después podrán. Iniciar nuevas misiones. Para completar las 5 diarias. Las 5 misiones que tienen diariamente. Así que. Dicho todo esto. Creo que me extendí un. Un montón con este video. Así que nada gente. Cualquier duda que tengan. Me pueden dejar un comentario. Y nos vemos. Chau chau.